Continuamos con Frill It Butters en exitosa A ver, a todo el mundo le han molestado las imágenes que hemos visto hace un par de días Con respecto a ese chofer golpeado por un parroquiano Por una persona que estaba en una combi o un micro Y le pide que lo paren en una esquina y el chofer no quiere Y el tipo la imprenta, ahí están las imágenes Estamos acompañados por Lorena Pastor que es psicoterapeuta El tipo le dice, te he dicho que pare, estoy tratando de... Lorena, ¿cómo estás? Buenos días, hacerlo evidente El tipo comienza a perder los papeles El chofer le está diciendo tranquilo, está manejando, está prestando atención Le dice, no puedo parar ahí, ese no es paradero Le explica, le conversa, el chofer no se pone al tanero Le explica tranquilo, el pata se exacerba El chofer le sigue explicando y le va diciendo, señor, más adelante Y el tipo le emprende a golpes con el tipo manejando Y ya otro, otro, este... Otro... otra persona que está en el... Otro pasajero, saca cara por el chofer Y el tipo pues retrocede porque el otro es grandote Esto, Lorena, pasa todos los días ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué la gente está tan agresiva? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, ¿qué tal? A ver, para la violencia hay múltiples causas En realidad no podemos referirnos a una sola causa Entonces, ¿qué origina la violencia? Tenemos las causas genéticas Tenemos las causas socioambientales Tenemos las causas psicológicas Las causas familiares En realidad hay múltiples causas Hay múltiples factores Que influyen en que una persona sea violenta Pero algo importante que decir Es que la violencia es la agresión Transformada con el objetivo de dañar a otra persona Y esta violencia Además surge por la insatisfacción De cierta necesidad ¿No? Ante la frustración de no poder lograr lo que quiero En este caso, como hemos observado Esta persona quiere bajar en el paradero Y el chofer no para ¿No? Se llena de frustración Y obviamente al no poder regularla o manejarla Reacciona violentamente contra el chofer Ahora, ¿por qué? Bueno, como te dije Puede ser por una de estas múltiples causas No hay una única causa que pueda Este... Explicar el comportamiento de esta persona Lo que sí podemos afirmar Es que esta persona tiene un mal manejo de la ira Tiene un poco, digamos, poco control de sus impulsos Podríamos estar hablando de una persona inmadura emocionalmente Y que además, si escarbamos un poquito en su vida Podríamos encontrar algunos factores de violencia Desde la familia, ¿no? Ya Desde la crianza Ok, eso lo puedo entender Pero hay otras cosas que tienen que ver también Con el sentido común Por muy agresivo que estés O sea, tú también te puedes haber peleado con tu enamorado Con tu papá, con tu hermana Con quien tú sea Cuando has estado manejando Y tú de copiloto Aunque Lorena Pastor no hubiera sido por goleada Correcto Y te puedes haber gritado Y te da ira Como cualquier ser humano Claro Pero si el tipo está manejando Y tú le comienzas a pegar Te puedes matar Y te puedes chocar O sea, mira hasta dónde O sea, tanto no mide su violencia Que el tipo lo golpea al chofer Y el chofer está andando con él y con otras personas ahí Por eso es que reacciona La persona, el otro señor que está atrás Y le dice ¿Qué te pasa? Y el tipo se para y le dice Mira, acá estoy agrandando ¿Qué te pasa? Pero puso en peligro La vida de todos Por supuesto Lo que pasa es que cuando estamos ante una reacción De impulsividad y de agresividad tal No estamos pensando de forma racional Evidentemente La conciencia se bloquea La parte prefrontal del cerebro se bloquea Y no funciona Entonces, evidentemente No estamos anticipando consecuencias No estamos viendo el peligro Y la vida de los demás O su propia vida Puede en ese momento perder valor A ver Este Te cuento Ahora en la mañana Yo vengo acá Exitosa por el circuito de playas Entonces Paso por el circuito de playas Y llega un momento En que llego Hasta una instancia Del circuito de playas Justo antes de lo que se puede dar una vuelta en U Y poder subir por Armendariz Un policía Había puesto unos conos de seguridad Habían dos motos de policía Con circulina Diciendo que la gente no podía seguir de frente Si no tenía que dar la vuelta en U Porque había un accidente Era evidente El idioma visual Las dos O sea Marcado Es para un señor Los mira a los policías Y ve que todavía no han terminado de poner un cono A un riesgue Y así ¡Tac! Se mete por ahí Entonces ese mal ejemplo Otro más quise decir El policía se molesta Comienza a tocar pito fuerte Y agarra el cono Y lo vuelve a poner en el piso Y hace un gesto ¡Acá mando yo! Otro carro Otro carro Y la gente comenzó a tocar claxon Desafiando la autoridad del policía Para colmo Otra señora más se para Y lo comienza a increpar al policía Y por qué no le dejaba pasar a ella O sea Este señor ¿Quién es la autoridad en el conductor del micro? El chofer El que dice dónde se para o no se para No dices tú Ah no Esta señora ya se iba a poner agresiva con el policía Eso nos pasa todos los días No respetas la autoridad Ese es otro componente Es un tema cultural Este Levantas la voz Gritas Gesticulas Y después golpeas Porque tú no comienzas a golpear de inmediato Claro Ahora hay un déficit también en valores Y los valores también Van de alguna manera a frenarnos O van a ayudarnos a regular ciertas conductas Como las que estás mencionando Si yo veo a una autoridad Como el policía Y realmente lo identifico como autoridad Y lo respeto Evidentemente no voy a reaccionar de la forma que estás mencionando Pero para eso Tengo que tener un sistema de valores bien constituido Saber quién es la autoridad de mi país Saber que a la autoridad se la respeta Y si tengo algún tipo de queja O algún tipo de desacuerdo con la autoridad También tengo que tratar de regularme Y saber cómo manifestar esa queja Pero evidentemente pues en nuestra sociedad Lo que estamos viendo ya Con todo lo que está sucediendo además en la política Es una carencia de valores Bastante marcada Y es preocupante Porque esto viene desde las familias ¿Qué se les está enseñando a los chicos? ¿No? A los niños ¿Qué estamos cultivando como país? Este ¿Cómo se trasladen las normas de forma tan sencilla? ¿Por qué pensamos individualmente en nuestro bienestar? ¿Y no pensamos como una comunidad en el otro? Vamos a ir a la pausa Una de las cosas que yo siempre hablo con mis dos hijas Es este No griten No griten Y después le he explicado a la chiquillita especialmente Que no gesticulen Tú tienes hermana ¿no? Sí La pelea de un par de hermanas con una muñeca O sea puede ser algo realmente bestial Si no lo paras Porque son niñitas de 8 años o de 11 años Entonces este es mío Mi muñeca, mi juguete O este es lo que yo quiero ver Yo quiero otra cosa Pude hablar de lo básico La pelea de los hermanitos Por la pelota En la calle Entonces si tú comienzas a levantar la voz Y después comienzas a gesticular Lo que viene ¿qué cosa? Es el insulto Claro Levanta la voz Gesticulas Insultas Y de ahí el golpe Claro Y el otro lo interpreta de esa forma Porque tú ves que una persona te comienza a hablar Y te abran los ojos Simplemente si tú lo grabas Y pongo en mí ¿No es cierto? Como si La gente se va Se le va saliendo en la cadena Entonces ¿Cómo controlar Desde el comienzo de una discusión Aunque sea por una muñeca Aunque sea por una pelota Aunque sea por el puesto de un mercado Aunque sea porque el kilo de camote No es del kilo Sino de 800 gramos La gente se va Se va asando Se va molestando ¿Cómo hacer en la vida cotidiana con eso? Estamos con Lorena Pastor Hablando de por qué nos estamos volviendo más violentos Somos exitosa La radio del Perú Son 8 de la mañana con 17 Ya regresamos con Philip Butters En exitosa Continuamos con Philip Butters En exitosa A colación de los golpes Este pasajero Contra el chofer Estamos con Lorena Pastor Psicoterapeuta Viendo cómo Moderar pues la ira Mucha gente dice Este es una mosquita muerta En 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 su En su casa Perdón En la calle Y en su casa Le pega a la esposa Le pega al hijo Le pega al hermano Y es una mosquita muerta Es la lorna de la oficina Eso pasa Muchas veces tú Sueltas tu ira Lorena Con las personas Que tú más conoces Yo te aseguro Que si tú a alguien Le has pegado en tu vida Y te veo tranquilita Debe ser de tu hermana Sí Debes agarrar las mechas Con tu hermana De niñas Sí A las mechas Definitivamente Te comiste el popcorn O sea Te agarraste La secadora de pelo Pero comencemos de ahí O sea Para que tú en la calle Te agarres a golpes Con una persona Con la cual tú no tienes Nada personal Como estaba viendo en imágenes Algo tiene que pasar ¿Por qué no terminar Como estamos viendo A los golpes? Mira las imágenes ¿Qué tiene que hacer alguien Para medir su ira? Especialmente en el tema Del tránsito En el tema del mercado En el kilo Que no es del kilo Etcétera, etcétera Increíble Bueno, eso sí Lamentablemente Se ve todos los días Mencionabas De la casa ¿No? Sí Efectivamente Todos nos hemos agarrado Los que tenemos hermanos A golpes con los hermanos Pero ahí viene el punto Del aprendizaje De la autorregulación De la emoción ¿Y quiénes te le imparten? Tus padres ¿No? ¿Qué hacías cuando tú Pegabas a tu hermana? Obviamente te caía un castigo O tenía que haber Una consecuencia Para que tú aprendieras De que Ah no No puedo recurrir A la violencia Para solucionar Ningún tipo de problema Con ningún familiar ¿No? Y ahí Digamos En la casa Voy aprendiendo A regularizarme A manejar mis emociones Para justamente Cuando ya salgo A la sociedad Como adulto Ya pueda manejar Mi tolerancia O sea Pueda tolerar La frustración Y pueda de alguna manera Manejar mis emociones Con la sociedad Con la gente ¿Pero qué pasa Con estas personas Que vemos en pantalla Que no lo logran hacer? Evidentemente Hay primero Un pensamiento detrás De la justificación De la violencia Es decir Ah bueno Si yo me tengo que agarrar A golpes Lo hago No justifico Inconscientemente Mi violencia Entonces Si hay ese Convencimiento De que yo puedo Trasleír los derechos Del otro Y pasar sobre ellos Bueno Entonces Como está justificado De alguna manera No tengo por qué Controlarme Ni autorregularme Dos También vemos Definitivamente Inmadurez Poca tolerancia A la frustración Poco manejo De las habilidades sociales Vemos una serie De carencias ¿No? Que definitivamente Partieron en la familia A esta persona O si es que le enseñaron A un momento A autorregularse No fueron constantes O él no fue constante Con este aprendizaje O no interiorizó Este aprendizaje Y definitivamente Terminan eso ¿No? Te digo ¿Sabes por qué Lorena está quedando acá? Me voy a acordar ¿No? Hay un muy conocido Entrenador de fútbol Que tú sabes Quién es Roberto Chale ¿No es cierto? ¿No? Y todo el mundo Sabe quién es Roberto Chale Y Roberto Chale Tenía una de las que Yo le aprendí Porque yo le iba a ver Cómo entrenaba Entonces en el fútbol Tú ves Tu enamorado Tu papá Tu papá es un ángel Pero comienza a jugar fútbol Y patea a tu tío ¿No? O tu hermano desborda Pasa a tu papá Y tu hermano Saca Te le mete una carretilla Y comienza el reclamo Por el faul Y comienzan a gritarse Y uno se menta a la madre Y comienza el golpe Una de las cosas Que se echa a él es No se hablen No se insulten Patéense nomás Patéalo nomás Patéalo nomás Golpe nomás Puñete nomás Pero no se hablen Porque la primera parte De la bronca Es la levantada de la voz Es la provocación Y la gesticulación Tú miren cualquier bronca Mira estos señores Que se agarran en la calle ¿No es cierto? Y los tratan de separar Y ya perdiste los papeles Y podíamos sacar broncas De mujeres que son más bravas O sea Agarrando mujeres en la calle Que debe haber en el Youtube Un montón Pero insisto En el mecanismo Yo sé que en tu casa Que en tu vida privada Tú muchas veces reaccionas De manera diferente Yo en mi casa tengo El dogma de fe No gritar Primero Si no gritas Y no gesticulas Ya no hay bronca O tú alguna vez Por la muñeca Agarraste a tu hermano Y ¡clac! Le jalaste el pelo! ¡No! No, pero bueno Hay temperamentos difíciles ¿No? Hay personas que sí se exaltan Ante el mínimo Mínima provocación verbal O según lo que yo interpreto Como provocación De la otra persona Ah bueno, claro ¿No? Este Hay personas que no No te provocan No gesticulan Como tú dices Pero hacen algún movimiento Ah no La cachita A un claro La solapa ¿No? Este El gestito El Algún detallito Que si yo lo interpreto Como un ataque Voy a reaccionar Por más que Como tú dices Le digas No nos gesticulen No levanten la voz No sé qué Ya, perfecto Puede la persona No hacer nada de eso Que estás diciendo Pero Hay algo En su conducta No verbal Que pueda ser interpretado Como una especie De agresión Como en el del chofer ¿No? En el caso del chofer Podemos ver broncas En los mercados Le voy a agradecer A la producción Que me ayude ¿Cuántas veces La señora que me está Escuchando va al mercado Y compra La típica La diferencia El peso pues Que te estás dando cuenta Que has comprado Dos kilos de camote Y te están engañando Por el peso O te están dando Una manzana podrida O el pescado No huele bien La típica bronca Pues La típica bronca Del mercado O que estás andando Con tu Tu como se llama Tu canasta Y es un taxi Y vino la señora Y te atrasen el taxi Y la señora Oigo Y ahí comienza Las broncas callejeras Pero en la familia También hay broncas Entonces ¿Por qué nos Estamos volviendo así? Porque muchas veces Estás masificado Porque estás muy molesto Porque tienes problemas personales Porque encuentras En esa persona Que te ha faltado el respeto A todas las otras Que te faltaron el respeto antes Ah claro Y además Que consideras Que están pasando Sobre ti Que están De alguna manera Maltratándote Denigrándote Esa interpretación Que está detrás Es lo que me hace A mí reaccionar De una determinada manera ¿No? Y como dices Si además Súmale Si yo tuve un día complicado Si yo en el trabajo Me estresé demasiado Por ejemplo Y ocurre algo en la calle De repente Esa puede ser Esa puede ser La gota que derramó El vaso También ¿No? Todo depende de una serie De una serie de factores Que se conjugan En el momento De la agresión Quique No sé si se pueda Son 8 y 26 Creo que vamos a poder Porque tenemos tiempo Hasta las 9 Y lo hemos mencionado Más de una vez A la gente que le gusta el cine En una famosa película De Michael Douglas Se llama Un día de furia No sé si se llama la película A Day of Fury Se llama en Estados Unidos ¿No? Entonces A la gente que da el McDonald's Ustedes saben que el McDonald's Tiene hasta un tiempo En Estados Unidos No acá En Estados Unidos El desayuno es el desayuno Y que cuesta tal cosa Creo que hasta las 9 De la mañana El desayuno cuesta No sé El combo El combo del desayuno Con el huevito y tal Cuesta no sé Un dólar 50 El tipo está haciendo la cola Lo estoy graficando Para que la gente no sabe Llega a la cola Hace la cola Llega a la caja Y le dice Dame mi desayuno Dice no Ya no hay Porque ya son las 10 O ya son las 9 Y ahora cuesta tanto Y el pata que estaba Era un señor Con sus lentes Tranquilo Y el pata desata Unos gritos Y unas mentadas de madre Saca una escopeta Y comienza a reventar A romper Este Todo lo que hay adentro El pata sale a la calle Y se cruza con un mexicano Y el pata era racista Y se cruza con un negro Lo quería matar Y se da un sitio Y encuentra un por diosero O sea El pata se comiente Un mono con metralleta Y aparentemente Era una persona Normal Era un buen tipo Como dices Aparentemente Correcto Ese día de furia Les ruego por favor Que me busquen en el Youtube Escenas 10 y más Todos tenemos Nuestro cuarto de hora Si Todos tenemos Nuestras pérdidas de control Pero también Todos tenemos Nuestros propios límites Mi límite No necesariamente Es tu límite O el límite De la otra persona No Hay personas Que trasgreden Sus propios límites A un nivel Ya exagerado En que Podría caer Hasta en la enfermedad Y hay otros Que si se pueden Autorregular Pero eso no quiere decir Que en algún momento Pierdan el control De hecho La pérdida de control O la reacción De forma impulsiva Está considerada Como una reacción Del ser humano Ante Una frustración Ante una emoción Muy intensa Que puede ser considerada Como parte de la normalidad Todos perdemos El control alguna vez No existe la persona Perfecta autocontrolada Que pueda manejar Sus emociones A la perfección Pero hay límites Entonces Cuando ya se empiezan A trasgredir Los límites De la normalidad Y se llegan A situaciones tan extremas Como la que hemos visto Del chofer Efectivamente Ya estamos hablando De Algo que no está bien Y que Tiene que haber Una intervención De otro tipo Si se siguen permitiendo Este tipo de reacciones Estamos Estamos Enseñando Como sociedad ¿No? La impunidad Es un tema También importante O sea Si no está La ley Digamos Muy bien regulada Si no hay consecuencias Para ese tipo de personas Que reaccionan así Evidentemente Pues todos Tienen carta blanca Para poder reaccionar De alguna manera así E inconscientemente Estamos enseñando A los niños De que de esa forma Podemos solucionar Los problemas Y que no pasó nada ¿No? Son 8 de la mañana Con 29 de aquí Que no sé si podremos Conseguir las imágenes De esta famosa película Un día de furia Está en el YouTube Es sumamente sencillo Ubicarla Porque Hay que ver Este Hay que ver esto Como son las cosas Y luego de la pausa Vamos a ir Y si no me creen Quique Si tú vas por la Por el Ahí está Esta es la película Ahí está Lo ven a Michael Douglas Tranquilo Un buen tipo Y que pide Su Su hamburguesa Y le dicen Ya no hay Y la chica le responde No le menta a la madre La chica Le dice que no hay Y le dice Que ya se acabó Y que la oferta Ya no es la oferta Y hay inclusive Si tú ves Una carita Un smile En la O sea todo tiene un idioma ¿No? Y dice no hay No hay No hay Y el pata viene El supervisor Llama al supervisor Y el supervisor Le responde al modo McDonald's Y le sonríe Y le dice Y viene la carita feliz Y al patita Le sonríen Y todos le sonríen Y le dicen No hay tu pan Abre tu pan O sea no hay tu pan O sea no es del Ebaker Donde siempre pesa el huevito ¿No? Y el tipo se va molestando Y le dice Pero están todos acá Y el pata Se le va saliendo la cadena Acá por si acaso No es una escena En donde alguien Le ha gritado Como hemos visto Nosotras anteriores Él tiene un tema interno Claro Y él está interpretando Ese tipo de conductas Como ataque La interpretación De lo que estoy viendo Esa sonrisa Un tanto Digamos burlona Él puede interpretarlo así ¿No? No quiere decir que Porque la persona le sonría Eso no puede verlo Él como un ataque Él ha interpretado El que no le quieran servir Este La hamburguesa El desayuno Por un Digamos Bueno Hay rigidez en la hora Bueno la hora es la hora ¿No? Que no hayan sido flexibles Con él Él lo considera un ataque La sonrisita De justamente De ahí el administrador Él lo considera un ataque La interpretación Y saca la metralleta Mira el pata Saca una metralleta Y la gente Se pone Es una automática Saca una Una UCI larga Creo que No sé si es una mini UCI No es una mini UCI Saca una metralleta El pata Pero también Obviamente estamos viendo Personas que tienen problemas No estamos viendo Que sea una persona sana Psicológicamente De hecho Tiene algún problema No recuerdo muy bien Toda la película Es una película antigua Pero si recuerdo No, y el pata sale a la calle Y le comienza Se comienza a mechar con todo el mundo Sí Sí me acuerdo Vamos a hacer una pausa Quique Cualquier persona Que me esté escuchando Hermano taxista Quique Cuando tú vas por el Sanjón En la parte superior Del Sanjón De Paseo de la República Por dar un ejemplo Llegas al cruce Con la avenida Canadá ¿No hay vendedores ambulantes Que te venden un bate béisbol? Sí, sí he visto ¿Para qué es el bate béisbol? Venden también Algunos cruces en Lima Donde venden manoplas Ya, correcto Lorena ¿Cuántos peronos juegan béisbol? Ninguno ¿Cuántas amigas tuyas juegan béisbol? No, nada Normalmente O sea, tú tienes tu enamorado Tu papá, tu papá Tu tío, tu primo Si juegan béisbol o béisbol Que tienen el bate béisbol ahí No Te lo están vendiendo Para cuando te vayas a mechar Claro Es decir, vas a estar armado Y te lo quieren justificar también De hecho Como que esta sociedad es peligrosa Correcto Si te van a robar Etcétera, ¿no? Vámonos a la pausa Regresamos Son 8 y 33 A las 9 viene LUCAR Ya regresamos con Philip Butters En exitosa A ver, 8 y 37 Para qué Para qué un semáforo A los taxistas O a los conductores Alguien le puede vender Un bate béisbol O un O una manopla ¿Qué le venderías tú A la persona Para que se autocontrole En la calle? Yo siempre he pensado Que comienzas en la casa Pero a ver Autocontrol Para no llegar a los golpes Es que el autocontrol No es necesariamente Que vender algo Lamentablemente Se quiere justificar La venta de ese tipo De cosas Con una sociedad Que, bueno Es peligrosa Entonces te dicen Ah, ya, no te puedo vender Una pistola Te vendo un bate de béisbol Para que te defiendas De quien te quiere robar De quien te quiere De alguna manera Atacar No sé Pero sí Inconscientemente Estamos reforzando La violencia Eso es indiscutible ¿No? Se quieren apoyar Bajo esta premisa De que, bueno Lima es peligrosa Entonces Te vendo esto Para que te defiendas Pero, bueno Inconscientemente Sí se está reforzando La violencia Lamentablemente ¿No? Ahora ¿Cómo se maneja? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? En realidad No es que tengamos Que vender algo En la calle Específicamente Pero sí podríamos De alguna manera Poner mensajes Los ambulantes Deberían tener mensajes Así como, por ejemplo Sucede Que vemos carteles En la calle Con símbolos De no haga tanta bulla No toque claxon Este Haga silencio Guarde silencio Deberían haber mensajes Así Que digan Respire Cálmese Piense antes de reaccionar Mira las mujeres Mira cómo pueden terminar Dos mujeres en la calle Por sabios ¿Por qué? Dos mujeres Mira cómo fueron Mira Ahí están las imágenes En exitosa ¿Cómo pueden terminar En esa bronca? A ver Explícame Si estaban hace dos minutos De los más normales Paso Sí Increíble ¿No? Y ahí tienen que intervenir Terceras personas Tienen que separarlas Y tienen que hacer que de alguna manera Se calmen Porque ahí están actuando Y están reaccionando como animales Es la realidad Y es puro impulso Ahí no hay nada De pensar Ni nada Y a veces Este tipo de De conductas O reacciones Este Pueden llegar hasta la muerte ¿No? Si yo no estoy totalmente Desbordada Y descontrolada Y solamente estoy Mi único objetivo Es Defenderme O O digamos Agredir a otra persona Voy a hacerlo Sin medir las consecuencias Por eso es que Este tipo de situaciones Son peligrosas Y se tienen que detener Porque no vamos a esperar Que ninguna de las personas Que está ahí Vaya a reaccionar O vaya a darse cuenta De lo que está haciendo Nadie O sea Si llegaste a ese nivel De agresividad Y de mal manejo De la ira Es porque definitivamente Ya no hay marcha atrás Si ya te desbordaste A ese nivel Es porque ya no vas a poder Controlarte Tiene que haber un tercero Que entre O que intervenga Y que pueda ayudarte A salir De ese desborde Al que has llegado ¿No? Son ocho de la mañana Con cuarenta Ocho de la mañana Con cuarenta Tiene que ver El nivel socioeconómico Tiene que ver El estado civil Tiene que ver El grado académico En este tipo de reacciones No son factores determinantes No son factores determinantes De ninguna manera Ni en ninguno De los aspectos Que has mencionado Tenemos Digamos La violencia Se presenta En todos los estratos Socioeconómicos Se presentan En personas Solteras Casadas Viudas La agresividad En realidad No discrimina ¿No? No hay Depende de cómo Te hayan educado Depende de los factores Genéticos Con los que hayas nacido Hay un montón De factores Como te digo Que pueden estar Combinados De diferentes formas En diferentes personas Entonces Pero si algo Que si Digamos Influye Es el ambiente Entonces En las personas Que de repente No tienen acceso A los recursos Personas que viven En condiciones precarias Si se podría decir Que estos factores Pueden ser Un punto de estrés Importante Que podría reforzar Algún tipo de violencia Pero no necesariamente Es algo determinante De ninguna manera ¿Los hombres Son más violentos Que las mujeres? Porque los hombres Nos agarramos a golpes ¿O las mujeres Pueden ser tan violentas Como las mujeres Las mujeres Pueden ser tan violentas Y hasta más violentas Que los hombres Se cree Y este mito Es bastante conocido De que Se piensa que los hombres Son más violentos Que las mujeres Pero es totalmente falso No hay Ningún porcentaje Que nos diga Que el hombre Es más violento Que la mujer Lo que es diferente Es el tipo de violencia Que utiliza uno O el otro El hombre suele ser Más violento En el aspecto físico O recurre más A la fuerza física Mientras que la mujer Suele utilizar Otro tipo de violencia Que es la violencia Más psicológica La humillación El maltrato Bueno, psicológico Los insultos La mujer Tiene un tipo de violencia Utiliza un tipo de violencia Más de tipo verbal Mientras que el hombre Suele ser un poco Más violento En el aspecto físico Eso sí está Eso sí se ve Pero no de que Los hombres sean Más violentos Que las mujeres Eso sí no Son las 8 de la mañana Con 42 Lo que está pasando En el Perú ¿Qué tiene que ver El hacinamiento? Que mucha gente Vive en una casa Mucha vivienda Multifamiliar En donde la gente No tenga Un mínimo de privacidad Yo escucho a gente Que dice que En los países Donde la gente Está menos hacinada En espacios más amplios Que la gente En el campo No es tan violenta Que la gente Que tiene más espacio vital No es tan violenta Es un concepto Medio extraño A veces antropológico Que la gente En el campo Es más tranquila Si tienes al mar Si tienes una cuestión Grande Verde Estás más tranquilo Mientras que si Vives en un asentamiento Humano Con un montón de gente Una familia Con 20 personas Y tienes una serie De carencias Que tienes que pelearte Por el turno del baño Y el callejón De un solo caño Es una explicación Que a mí me parece Que podría tener Algún asidero Desde el tema Del hacinamiento Y la masificación Que te despersonaliza Pero tú ¿Qué opinas? Yo opino que influye Influye definitivamente Los niveles de estrés En personas que viven En hacinamiento Va a ser más alto Definitivamente Hablo en general Que personas que viven En el campo O que digamos Tienen acceso A los recursos básicos Sí Va a haber un factor De estrés Determinante Que ese factor De estrés Te pueda llevar A un tipo De violencia Como los que estamos Viendo No necesariamente ¿No? No todas las personas Se estresan Y reaccionan igual Pero sí Es un factor ambiental Que contribuye Al estrés Que contribuye A la ansiedad Que contribuye A emociones negativas Sí Definitivamente Sí ¿No? A veces te recomiendan Andar al campo Andar a la playa Relájate Sí Pues porque ambientes Definitivamente Más calmados En los que no Estamos expuestos Al tráfico de Lima A digamos Este A la contaminación Definitivamente Van a predisponer A que uno Se vaya a relajar Con mayor tranquilidad Pero hay personas Que ni con eso Se relajan Lo del tráfico Lo vamos a conversar Luego de la pausa De las cosas Que más Estresan Es este tema Del tráfico Sí Fíjate que La bronca Mejor dicho Los golpes Se dan En el contexto De un micro Está vacío Pero la gente Se desespera Porque llega tarde A todos lados Como te comentaron En la mañana Yo muy probablemente Podría haber llegado Tarde acá Pues por el tema este Y la gente En las calles Se da la madre Se baja Y se agarra golpes Con el Con el Contralor de tránsito Lo grita al policía El tráfico Y el tránsito ¿Por qué estresan tanto? Vámonos a la pausa Son ocho y cuarenta y cinco Ya regresamos con Philip Butters En exitosa A ver En lo que estábamos El tráfico El estar todo el día Llegando tarde El estar todo el día Hacinado El estar todo el día En la espera Del micro De la combi Del tráfico El que te toquen claxon El que te presionen El que te griten O sea ¿Qué hace el tráfico Y el tránsito En la gente? Bueno Definitivamente El tráfico Y el tránsito De todos los factores Que mencionas Van alterando Evidentemente La persona Pero ¿Por qué? Porque La persona teme De la consecuencia De lo que va a ocurrir Si yo no tengo Ningún sentido De urgencia No necesito llegar A ningún lado Y estoy atrapada En el tráfico Es algo que no me va a gustar Es algo que no me va a gustar Pero que voy a poder tolerar Con mayor facilidad En comparación Con una persona Que tiene que llegar Al trabajo Y que va a recibir Consecuencias negativas Por ello ¿No? Por la tardanza O me van a descontar O mi jefe En un tránsito La interpretación De la situación Y de la consecuencia Que va a venir O que pienso Que voy a vivir En función De lo que estoy viviendo O sea Más que nada Por esos dos factores Son 8 de la mañana Con 48 El tema De la violencia Estructural También creo que es cierto Lo voy a frasear De una manera diferente La hacinación O el hacinamiento La falta De servicios básicos Luz, agua Desagüe, teléfono La carestía Que se dio En la década De los 80 Fue realmente Única Y espero que no se repita En la historia del Perú La pobreza Se convirtió en miseria Y había pues Sendero luminoso Y nosotros Vivimos en un estado De temor constante De terrorismo Mucha gente Tuvo que emigrar Del campo A la ciudad Dejar tu casa Dejar tu vaquita Dejar tu chivito Dejar topo Dejar ¿Por qué? Porque te mataban Donde estabas Y bajó y bajó Y llegó a Lima Y se asinó Fue una migración Muy grande La de los La de los años 80 Y mucha violencia Hay mucha gente Que es hijo De esa situación Y gente Que en este momento Tiene 35 Tiene 40 años Pero que ya tuvo hijos O gente Que tiene mi edad Pues 50 años Pero normalmente Son gente Que tiene entre 30 y 40 Y ya tuvo hijos Y es especialmente Agresiva Porque esa época Fue una época Cuando el Perú Vivió una situación Traumática ¿También puede ser Por eso? Sí Es un factor Que también Influye Pero también Depende de cómo La persona Haya transformado Cognitivamente A lo que sucedió ¿No? Si yo Tengo por ejemplo 35 y 40 años Y soy una persona Que vivió Esa etapa De terrorismo Y vivió Bajo esas condiciones En las que había Tanta ansiedad Tanto temor A perder la vida ¿No? Los apagones El no encontrar leche En los mercados ¿No? Si yo viví Frente a eso Acá lo importante Como mamá Como papá Que ahora soy ¿Cómo transformé Esta situación De vida Que viví? Definitivamente Esa situación En la que Que la persona vive Ha estado expuesta Constantemente Al estrés Y a una ansiedad Altísima Pero si por ejemplo Ante todo ese Estilo de vida Yo recibí terapia ¿No? Recibí un tratamiento Psicológico Psiquiátrico Y pude transformar Todo eso que me pasó En una nueva visión O en una nueva Forma de ver la vida O de interpretar Lo que me Digamos Las situaciones negativas De ahora Voy a hacer Una influencia positiva Para mis hijos O para la educación De mis hijos Pero si por el contrario Yo viví en esa época Del terrorismo Que mencionas No recibí Ningún tipo de ayuda Y no superé Esa etapa De mi vida Y soy mamá O papá Voy a transmitir Definitivamente A mis hijos Esa ansiedad Esa intolerancia A digamos A la frustración Estos Estas reacciones De repente Violentas O de ansiedad Máxima Y mis hijos Van a crecer Bien Viendo eso Y creyendo Que esa es la forma Correcta De reaccionar Son 8 de la mañana Con 52 Al principio Tú comenzaste Y me dijiste Que habían también Causas genéticas ¿Cómo es eso? ¿Hay alguien que puede ser Naturalmente más agresivo? ¿Hay sociedades Que son más agresivas Que la otra? Bueno Hay personas que sí Genéticamente son más agresivas Que otras Como por ejemplo Si tienes algún trastorno Sufres de algún trastorno mental O algún trastorno psicológico ¿No? Por ejemplo Personas que sufren De trastorno Por así decirlo Bipolar Es un trastorno del ánimo En sus fases maníacas Pueden ser muy agresivos Personas Que son esquizofrénicas ¿No? Un trastorno mental Y no son tratadas No son medicadas Pueden ser sumamente violentas Entonces Ahí estamos hablando Ya de trastornos constituidos Pero también Hay rasgos de personalidad ¿No? Hay personas que son temperamental Más irritables Que otras ¿No? Con temperamentalmente Me refiero a Un factor heredado ¿No? Temperamental Tienen un temperamento difícil Ya naces con una estructura Complicada Entonces Son personas que tienden A irritarse Con mayor facilidad A reaccionar De forma más agresiva Porque hay un factor Genético Que yo Me va a costar controlar Si es que no me enseñan O no me dan el tratamiento adecuado Y no puedo manejarlo En el tiempo ¿No? ¿Cómo enseñar Y a la vez Dar el tratamiento adecuado Cuando te das cuenta Que hay una persona Que tiene ese potencial Cuando tú ves uno de tus hijos No todo el mundo Tiene el mismo temperamento Si no ves un chico Que tiene mayor agresividad ¿Cómo canalizar esa agresividad? ¿Cómo de repente tratarlo? ¿Cómo moderarlo? A ver Hay muchas formas Creo que La terapia es Digamos El paso final Pero yo puedo hacer algo Desde casa Yo como mamá Por ejemplo Ante Un hijo Potencialmente agresivo Puedo Uno Enseñarle A Obviamente con el ejemplo A calmarse A respirar A manejar su cuerpo Sin que su cuerpo Lo maneje a él ¿No? A tomar conciencia De la respiración De bajar un poco El nivel de emoción Dos Le voy a enseñar A pensar O a racionalizar Sobre las conductas Que realiza Y anticipar consecuencias Todo con el ejemplo Y todo también Asignando yo como mamá Consecuencias negativas A mi hijo Por determinadas conductas Que ya transgreden Ciertos límites Tres Voy a buscar también Colocar a mi hijo En algún tipo de deporte O en alguna actividad física En el que pueda desfogar Estrés Voy a hacer que mi hijo También No se prive Del aspecto social Que se relacione Con chicos de su edad Que aprenda a debatir Que aprenda a discutir Todas las herramientas Socioemocionales Que le pueda dar Como mamá Se las voy a dar Siempre y cuando Yo también las practique ¿No? Y asuma mis errores Frente a mi propio hijo Si se me pasó la mano O tuve una conducta Mostró una conducta violenta Tengo que hacerle notar Que lo que yo estoy haciendo Con mi reacción violenta Está mal Y que esperaría Que él no la repita O no la haga ¿No? En algunos colegios Muy pocos Pero está pasando Y algunas personas Muy pocas Pero está pasando La idea es que esto No creo yo que sea adecuado Pero igual te pregunto Están medicando niños Porque son hiperactivos Porque son muy movidos Porque son muy Tal o cual cosa ¿Es conveniente medicar A un niño Por temas de conducta? Si es que hay un trastorno Como el trastorno negativista Desafiante O un trastorno de conducta Sí Pero quien medica Es el psiquiatra En el colegio No hay ningún profesor O psicólogo Que esté autorizado Para poder medicar Lo que puedo hacer Como profesor Es recomendar Que su hijo Vaya al psiquiatra Porque estoy notando Ciertas conductas Desbordadas O veo que hay aspectos Que son O que escapan a la normalidad Eso no lo ve un psicólogo ¿Cuál es la diferencia Entre el psicólogo Y el psiquiatra? ¿Por qué es importante Ir al psiquiatra? ¿Por qué cualquiera No puede medicar? A ver La diferencia principal Entre el psicólogo Y el psiquiatra Es esta El psiquiatra estudia medicina No estudia psicología Se estudia medicina A 10 años Y se especializa En psiquiatría No en problemas de la mente Mientras que el psicólogo Estudia psicología A 6 años Y digamos Se va a diferentes áreas Entre las cuales También está la psicoterapia ¿No? La área clínica En donde aprendes A dar terapia Ahora ¿Por qué un psicólogo No puede medicar? Porque no es médico Por ahí partimos ¿No? No está autorizado Para medicar Pero los psicólogos Hoy en día Trabajan de la mano De un psiquiatra En que si nosotros Consideramos que el caso Ya escapa A la normalidad Y que hay conductas Totalmente desbordadas O estamos ante una persona Que consideramos enferma La derivamos al psiquiatra Y el psiquiatra Es quien toma la decisión ¿Cuándo ir? A uno o a otro Normalmente el paso Que se sigue es Inicialmente uno va al psicólogo Y el psicólogo Es quien deriva al psiquiatra Porque a veces Como mamá Como papá Darnos cuenta Si tiene algún tipo De trastorno Es complicado ¿No? Sabemos que hay conductas Que no son Que pueden escapar A la normalidad Pero es difícil Como mamá Como papá Decir Ah ya Esto es un tema psiquiátrico No No es tan sencillo El camino es Normalmente Es el psicólogo Y luego el psiquiatra Y hay casos En que ya efectivamente Necesita ir primero Al psiquiatra ¿No? Pero me parece Que como papá O como mamá Va a ser más fácil Que tomen ese camino Primero ¿No? El que el psicólogo Les pueda decir Si esto merita Que un psiquiatra O que un médico También los vea O O no No es necesario Solamente con psicoterapia Se puede llegar a la solución Son ocho de la mañana Con cincuenta y siete Hay gente Que solamente amenaza Y no golpea Y hay gente Que no golpea No No mata una mosca Y termina golpeando O sea El que parece agresivo No necesariamente Es agresivo Exacto Como lo hemos visto Con este señor Tú lo ves Y parece un señor Bastante comedido Y tranquilo Claro ¿Es cierto? Sí, claro Golpea dos veces Se arregla Se arregla Pero no lo golpea Al otro Lo golpeaba El tipo lo golpea Al chofer Y cuando ve al otro Grandote No lo golpea De repente lo golpea Al chofer Quique No sé lo que pienses tú El pata lo golpea Al chofer Sabiendo que el chofer No le puede responder Porque está manejando Y poniendo en riesgo Su propia integridad Porque si el chofer Por uno de los golpes Le da un buen Uno bueno en la mandíbula Lo puede dormir Y se estrellan todos No, claro Pero ponte a pensar Cuando el otro Grandote Se para al frente Que es bastante Más grande que él A él no lo golpea No, ahí se apaga Ahí sí se mide Y él no lo golpea Y el otro Le hace el gesto ¿A qué estoy yo? ¿Tú qué me vas a hacer? Y ahí se el tipo Rescula Claro La contudo Pero por temor Obviamente el temor O el miedo O el pánico Es una emoción Que ingresa también A tallar O que empieza a aparecer Cuando me siento amenazado Por otro Pero cuando también Me doy cuenta Que esa persona Es más grande que yo Tiene más fuerza que yo Entonces yo veo a alguien grande Y reacciono Al menos que yo pueda Sea yo más grande Que esa persona Que no siempre pasa Le estoy comentando Mi anécdota de la mañana A la autoridad La señora que bajó A increpar al policiero Señora bajita El policía Pues uno de estos policías Motorizados Grandote Vestido de policía Y tal ¿Por qué? Estoy viendo imágenes De un sujeto Que agrande A un policía En la comisaría En la comisaría En la comisaría Lo insulta Y lo empuja Al policía Y lo están grabando O sea Eso de ahí Es resistencia De la autoridad O sea Es un delito Claro Absolutamente desaforado Hay personas Que pueden llegar A medir O hay personas Que pueden darse cuenta En el momento Y tienen El famoso freno Que es el que has mencionado ¿No? Yo veo una persona El doble de mi tamaño Y de repente Ese factor Es lo que Me baja un poco La emoción Porque Me doy cuenta De que De alguna manera Tomo conciencia De que si Peleo Voy a salir mal parado Pero hay personas Que están tan bloqueadas La mente Está tan bloqueada Que ni siquiera Como ya mencionaste Puede darte cuenta Con quien estás Al frente ¿No? Todo depende Del grado de conciencia Que puedas tomar En el pleito Y eso depende También Del nivel de agresividad Que estés manejando Que estés sintiendo En ese momento Y cuan bloqueada Esté tu mente Como para poder Ya no analizar Los factores externos ¿No? Hay personas Que se miden O que reaccionan Ante algo Y hay personas Que simplemente Les pongas A que les pongas Al frente No van a reaccionar ¿No? Lorena Ha sido muy amable Con nosotros Gracias Gracias Muy bien La bien en punto Quique Bravo Prado Lo dejamos con Nicolás Lúcar En exitosa La radio del Perú Buen fin de semana Ya regresamos con Phillip Butters En exitosa